Binance, el exchange más grande de criptomonedas en el mundo, ha decidido irse y dejar de operar en el país de Canadá debido a nuevas regulaciones que ellos introducieron. Ahora, nosotros ya hemos visto cómo Binance ha tenido problemas en diferentes partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, pero parece que no es el único lugar de Norteamérica que no quiere dejar que Binance opere. Así que en el video de hoy vamos a estar hablando sobre cómo esto afecta a Binance, vamos a estar hablando sobre noticias que ha estado circulando alrededor de Binance recientemente, cómo eso ha hecho que el precio de Binance cae y vamos a hablar sobre qué es lo que puede ocurrir con el precio de Binance en el futuro. Si te gusta contenido como este, análisis técnico de BNB, análisis técnico de otras criptomonedas que yo repaso a través de la semana, por favor, no se te olvide de like a este video, suscríbase al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuándo lancemos la próxima. Bueno, como podemos ver, el día de hoy Binance se encuentra a 311 dólares, estamos generalmente a un precio mucho más alto donde nos encontramos al punto bajo de Binance el año pasado. Si vemos aquí este gráfico del último año, puedes ver que Binance por lo general ha mantenido el mismo rango, llegando a un precio bajo, bajo, bajo de los 197 dólares y ahora se encuentra a 300 dólares, estamos hablando de un 33%, 40% más de donde se encontraba hace solo un año atrás. Pero puedes ver que por lo general solo hemos visto picos por poco tiempo en el último año de Binance y ha estado operando por debajo de los 300 dólares. Ahora, con la última caída que hemos visto en el mercado de cripto con Bitcoin cayendo otra vez por debajo de los 27.000 y Ethereum cayendo por debajo de los 1.800, esto ha llevado a Binance a estar a un precio de 310 dólares. Pero no hemos estado operando a un precio mucho más alto, sin importar la subida que ha tenido Bitcoin e Ethereum. Otra vez, si volvemos a ver este gráfico anual, puedes ver que el precio más alto que Binance ha llegado en el último año es 353 dólares, así que no estamos tan despegados a ese pico alto. Pero lo que sí hemos estado viendo con Binance en los últimos par de semanas y meses, es que Binance ha tenido mucha noticia negativa circulando alrededor de la plataforma. Ahora, yo jamás vendo una de mis posiciones o me salgo de un proyecto, solo porque hay cosas malas circulando alrededor de la plataforma. Lo que necesitamos que ver es que Binance en verdad está haciendo las cosas malas, que Binance no tiene fondos, que Binance sí está en problema con países legales, en el sentido de que tal vez CZ que ese CEO va a ir a la cárcel. Pero por ahora, lo único que escuchamos son cosas negativas de personas y de entidades que tal vez quieren que le vaya mal a Binance por su propio beneficio. Muchas personas el año pasado decían que FTX era la mejor plataforma del mundo, que FTX era esto, que FTX era eso, que era estable. Pero a cambio, cuando hablaban de Binance, hablaban muy mal de Binance, que Binance no sabe si en verdad es una plataforma legítima, que no saben si es real, que no tienen el Bitcoin disponible o los fondos. Pero en los últimos ocho meses, en verdad hemos visto cuál plataforma es más fuerte y cuál plataforma sigue corriendo. FTX ya cayó por completo, ¿verdad? Lo están tratando de sobrevivir al momento, pero jamás va a llegar al estatus que estaba antes. Pero Binance aún sigue corriendo. Binance demostró no hace mucho que tiene reservas de Bitcoin suficientes para cubrir los retiros de las personas o una gran parte de ellas. Así que Binance definitivamente en ese sentido va bien. Pero Binance ha tenido algunos problemas. Entre ellas, existe esta que acaba de ocurrir y es el hecho de que Binance deja de operar en Canadá. Así que vamos a leer este artículo corto para entender un poquito más qué fue lo que sucedió con Binance y poder entender qué es lo que puede pasar con el precio de BNB. Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha decidido abandonar el país de Canadá debido a la nueva regulación en la industria de las criptomonedas. La compañía anunció en Twitter que se retiraba de Canadá debido a las nuevas reglas impuestas por los administradores de valores de Canadá, conocido como el CSA, en las plataformas de comercio de criptomonedas. La CSA emitió un aviso en febrero que requeriría que todas las plataformas criptográficas que operan en Canadá se registraran con los reguladores de valores relevantes dentro de los 30 días o que cesaran sus actividades. El aviso también indicó que las plataformas deben cumplir con estándares más estrictos sobre aprobaciones de monedas estables, protección de activos del cliente y comercios de apalancamiento o margen. Binance dijo que trató de encontrar una manera de continuar sirviendo a sus clientes de Canadá, pero no encontró una opción viable. La empresa expresó su pesar y agradecimiento a los reguladores que trabajaron con ella en colaboración. Binance también dijo que espera regresar a Canadá algún día cuando el entorno regulatorio sea más propicio para la criptoinnovación. En particular, el fundador de CEO de Binance, Changpeng Zhao, nació en China pero se mudó a Canadá con su familia cuando tenía 12 años. Así que, como puedes ver, esto es más que solo otro país para Binance estar operando porque estas son las rutas o parte de la ruta del CEO de Binance que Changpeng Zhao. Y me imagino que cualquier persona va a querer operar en su país de una manera cómoda, de una manera que pueda crecer, pero parece que las reglas en Canadá están muy estrictas para Binance querer operar. Ahora, la única pregunta que yo tengo para esto, y es más que todo para Binance, es con las reglas que ya tienen, ¿por qué no quieren operar en Canadá? ¿Verdad? Porque el problema que tenemos en los Estados Unidos es que no nos han dado ninguna claridad para las criptomonedas. Y es muy probable que cuando por fin tengamos esa claridad, muchas empresas se van a querer ir de los Estados Unidos. Incluso, hemos visto que algunas empresas se han ido en los últimos par de semanas de los Estados Unidos. Entre ellas, el Bittrex. Bittrex se fue de los Estados Unidos, dejó su BIT licencia, y ya no quiere operar en los Estados Unidos por también las regulaciones que hay, o la falta de claridad que tienen las regulaciones. Bittrex, igual que Binance, tiene mayoría de su cliente fuera de los Estados Unidos y fuera de Norteamérica. Así que, para ellos, es una decisión, no voy a decir fácil, pero una decisión lo suficiente bien pensado para irse de los Estados Unidos, si temerle al hecho de que su negocio se va a caer. Porque como ya dije, muchos de sus clientes están por fuera de los Estados Unidos. Yo me encuentro en Colombia, y yo tengo papeles colombianos. Y con mis papeles colombianos, yo puedo crear una cuenta de Binance. Pero con mis papeles americanos, que fue donde yo nací, y yo solo puedo utilizar Binance US, que es muy estricto y no tiene cerca de los productos que nos ofrece Binance a las personas en este lado del mundo. Pero eso no siempre significa que es algo bueno, porque al final del día, Binance puede cerrar sus puertas. Y si yo estuviera registrado con mi información americana, y Binance cierra las puertas para sus clientes americanos, y deja a la gente sin su dinero, o le trata de estafar por su dinero, van a haber cosas que se pueden pelear en contra de Binance, desde los Estados Unidos. Como hemos visto con otras plataformas. Pero cuando se trata de estar aquí en Colombia, si Binance estafa a las personas de Colombia, es mucho más o menos probable que yo vaya a tener alguna recompensa. Porque el gobierno de Colombia, muy probablemente, no va a pelear en contra de Binance. Pero en los Estados Unidos sí. Así que como puedes ver, es algo bueno, es algo malo. En mi opinión general, y la manera que yo opino sobre cómo están tratando las criptomunas en los Estados Unidos, es algo muy malo. Porque yo prefiero que den la claridad, yo prefiero que Binance diga que no va a operar en los Estados Unidos, y ver qué plataforma sí puedo utilizar yo para operar, como Coinbase, como Gemini. Que ellos también han estado teniendo problemas con el gobierno en los Estados Unidos, porque ellos no han obtenido claridad. Incluso esto me lleva a mí a la próxima noticia de la cual yo quiero hablar. Y es el hecho de cómo se está trabajando en alguna ley en los Estados Unidos, para que la gente pueda trabajar con las monedas estables. Así que vamos a leer esto un poquito y después vamos a pasar al gráfico de Binance y de Bitcoin para hablar sobre cómo se han estado moviendo los mercados. El artículo dice, Los demócratas de la Cámara están considerando una nueva propuesta de ley sobre monedas estables, según una fuente que conoce el asunto. El proyecto de ley que aún no se ha presentado oficialmente, mostraría el esfuerzo anterior liderado por los representantes Patrick McHenry y Maxine Waters en 2022. El proyecto de ley McHenry-Waters tenía como objetivo crear un marco regulatorio, claro para las monedas estables de pago, que son activos digitales vinculados al dólar de los Estados Unidos y otras monedas fiduciarias. Según se informa, la nueva propuesta de ley incluiría más medidas de protección al consumidor y le daría a la Reserva Federal más autoridad sobre los emisores de monedas estables. También definiría a las monedas estables de pago como un tipo de activo específico y pondrá reglas más estrictas sobre cómo y dónde se mantiene la reserva de monedas estables. La propuesta de ley surge en medio de un creciente interés y preocupación por el papel de las monedas estables en el ecosistema criptográfico y el sistema financiero en general. Ahora, ellos empezaron a trabajar en esto desde la caída de Terra Luna, porque usted sabe que Terra Luna, el proyecto de Terra Luna tenía su propia moneda estable, que era USDT o USDT, no me recuerdo exactamente cómo se llamaba. Pero esa moneda estable causó muchos problemas, porque una moneda estable debería estar vinculada muy cerca al dólar de los Estados Unidos. Pero sabemos que Terra Luna se desvinculó del dólar y cayó como hasta 10 centavos, 9 centavos. Hasta me da miedo ver dónde se encuentra el día de hoy. Pero eso fue lo que empezó todos los problemas cuando se trata de las monedas estables y por eso ellos lo están tratando de regular. Ahora, ¿qué es el problema con las monedas estables? Los Estados Unidos en julio planean lanzar algo que tiene que ver con alguna moneda estable o con alguna moneda digital. Y muchas personas están preocupadas sobre esto, porque muestran de una manera u otra que tal vez que ellos van a tratar de continuar controlando el dinero de nosotros a través de una moneda digital. Se dice que con esa moneda digital, ellos le van a dar dinero a la gente, pero la gente tiene que gastar ese dinero durante un periodo de tiempo. Y si no lo gasta, ellos le van a quitar su dinero. Su dinero no va a tener ningún valor. Así que no estoy exactamente claro sobre esto, pero sí lo vamos a estar hablando en otro artículo. Ahora, quiero venir aquí a BNB otra vez, ¿ok? Porque quiero hablar sobre el precio de BNB donde se encuentra el día de hoy y qué es lo que podemos esperar para esa criptomoneda en el futuro. Con tantas noticias negativas circulando BNB, yo no me he estado apresurando para comprar y agregarle a mi posición. Y para los que me siguen en este canal, saben que yo públicamente he soportado a BNB y a Binance, porque me parece como un proyecto excelente. Ellos ofrecen educación, tienen diferentes productos de staking. Lo único malo es que no lo aceptan en países como los Estados Unidos y claramente ya en Canadá. Pero con el tiempo eso puede cambiar. Mientras que BNB sí puede mostrar que ellos siguen teniendo reservas, mientras que ellos no muestran ningún problema de liquidez, yo no veo ninguna razón para Binance o BNB caerse. Pero aún uno tiene que tener problemas, porque recuerda que estas plataformas, cuando caen, caen rápido. Y aunque yo le tengo mucha confianza a Binance, me imagino que la gente tenía igual de confianza para FTX. Aunque yo anuncié que lo que iba a pasar con FTX meses antes de que cayera. Y si no me crees, puedes ir a ver los videos que yo estaba lanzando en septiembre, octubre, julio del año pasado antes de la caída de FTX. Donde yo hacía varias preguntas de las cosas que FTX estaba haciendo. Que son cosas que yo no veo que Binance está haciendo. Cuando FTX estaba gastando millones y millones y billones de dólares tratando de promocionar sus productos, comprando a oficiales del gobierno de los Estados Unidos para promocionar y promover su compañía. BNB estaba quieto. BNB estaba construyendo sus reservas. Estaban construyendo productos para el futuro y no se estaban promocionando como la compañía más rica. Que es lo que me gusta de Binance. Binance siempre sigue construyendo. Siempre trata de seguir encontrando la manera para trabajar de una manera legal en diferentes países alrededor del mundo. Así no sea los Estados Unidos, así no sea Canadá. En otros lugares del mundo, ellos sí están corriendo y están corriendo al 100%. Así que BNB, Binance, me parece como una situación completamente diferente que FTX. La gente que está tratando de tomar este proyecto, en mi opinión, es para su propio interés y es para impulsar las cosas que ellos quieren impulsar. Así sea los bancos tradicionales, así sea su propio criptoempresa que están tratando de lanzar, su propia moneda estable, etcétera, etcétera. Pero por ahora, yo aún sigo firme con mi posición de Binance. Como le dije, no estoy agregando, no me estoy apresurando para agregar posición en este momento. La única cripto que yo he estado comprando es Bitcoin y Litecoin debido a los eventos que vienen los próximos par de meses. Estaré hablando más sobre eso en otro video. Pero Binance, yo estoy sosteniendo mi posición, no tengo staking, estoy acumulando lo que me dan por staking y planeo sostener esta posición por un buen tiempo. Ahora, si algo cambia con el tiempo, vemos cosas que tal vez no puede preocupar sobre Binance. Yo estaré haciendo un video sobre eso y si yo decido vender mi posición, yo le dejaré a ustedes saber. Me gustaría saber lo que ustedes opinan sobre Binance en general. ¿Crees que con el tiempo va a ser otro FTX? ¿Crees que Binance puede continuar siendo el exchange más grande del mundo y con el tiempo ellos van a volver a países como Estados Unidos y Canadá? Me gustaría escuchar de ustedes, especialmente si usted tal vez tiene una posición en BNB o tienes dinero en Binance. Porque eso también le afectaría a usted si Binance fuera a caerse, no solo para la gente que obtiene la criptomoneda BNB o BUSD. Y bueno, si quieres hablar conmigo más allá de los comentarios, recomiendo que te unes a mi Discord. Yo hablo sobre diferentes proyectos en Discord, trato de mandar análisis cuando yo pueda, a través de la semana, sobre tal vez que lo que puede pasar con algún tipo de criptomoneda, con Bitcoin, Binance, Ethereum, etc. Así que si te gustaría hablar conmigo más allá sobre algún proyecto al cual yo he hablado en este canal o un proyecto que te interese y quieres que yo mire, únete a mi Discord y podemos conversar a través de ahí. Vas a poder encontrar el enlace en la descripción de abajo. Y bueno mi gente, si te gustó este video, te gustaría ver más contenido que tiene que ver con Binance. Contenido que tiene que ver con noticia importante que está ocurriendo en el espacio de criptomonedas. Por favor, no se te olvide darle like a este video, suscríse al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuándo nos hacemos la próxima. Como siempre le queda la gracia por quedarte hasta el final. Nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima.